Música Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este sábado 17 de diciembre de 2016 Por supuesto que a través de un año de trabajo del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores Los índices de ingobernabilidad en las zonas urbanas de Guerrero disminuyeron Por pésima ocurrencia montaron en el interinato al voraz exguerrillero académico Rogelio Salvador Ortega Martínez Quien le dio la puntilla al famoso guerrero bronco Nadie olvida que le prometió al presidente Peña Nieto Entregarle buenas cuentas Y a juzgar por los resultados se ignora el paradero de una gran millonada ¿Por qué la tardanza de inteligencia financiera de Hacienda? ¿Es acaso Rogelio Ortega el Duartillo Pillo que falta de este sexenio? En su desgobierno no solamente hubo más marchas, plantones, topas de instalaciones y casetas de peaje Sino que el vandalismo estuvo en sus máximos niveles El plan con Maña que Ortega traía para bolcotear e impedir las elecciones de junio del año pasado Para imponer un candidato independiente ajeno a todos los partidos existentes No fue más que una calentura de verano De aquí al 2021 En que termina el periodo por el que fue electo Héctor Astudillo Muchas cosas pueden suceder Reconstruir una entidad que le entregaron en cenizas y saqueada no es cosa fácil Menos porque la narcoinsurgencia magisterial Sigue en pie en cuatro estados Donde se gesta una insurrección nacional Se utiliza de pretexto la oposición a la reforma educativa Reforzada con el brazo armado de los grupos de autodefensa Que tontamente solaparon en el 2013 Fuera del triángulo turístico conformado por Acapulco, Ciguatanejo, Iztapa y Itasco Miles de sujetos armados en esos remedios de policías patito Traen de cabeza la gobernabilidad Secuestrando y matando impunemente A quienes en la población no se resisten a ser extorsionados O estordan a los narcotraficantes Las Fuerzas Armadas Federales Por estrategia no intervienen como debieran Para no dar pretexto a que alguien Alegue represión y autoritarismo En primer término Es problema y responsabilidad De las policías municipales y estatal Poner los remedios Pero bien se sospecha que la tolerancia indebida Es porque existen personajes poderosos e intocables Detrás de las cabecillas de esos grupos armados Se acerca una inminente suspensión de garantías En varias zonas calientes y ardientes Para evitar que las mañas Traigan de las orejas a funcionarios y gobiernos Poniendo de achinquete a la población Vaya situación difícil Entre el electrocuazo Mira el mando estatal a Héctor Antonio Astudillo Flores Dentro del mosaico guerrerense Uno para los visitantes nacionales y extranjeros Otro para los guerrerenses de los polos turísticos Y tercero El de los atrapados en la producción de drogas Felipe Victoria agradece Que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan 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 No lo digan